Por medio de los párrocos recibirán información suficiente, pero ya hemos convocado en la Arquidiócesis de Manizales a seis grandes reuniones en las distintas zonas pastorales y en algunas vicarías foráneas para capacitar a dos laicos por cada parroquia que acompañen a sus párrocos para hacer la gran encuesta. Y la encuesta es muy sencilla, de tal manera que si ustedes mismos quieren enviarnos a los correos electrónicos de la Arquidiócesis de Manizales, algún aporte lo pueden hacer. La consulta es muy, muy sencilla. Se trata de ver hasta este punto qué experiencias sinodales conocen ustedes, qué se ha hecho en la parroquia, qué se hace en grupo, qué ven que se hace en la Arquidiócesis a nivel de caminar juntos. Puede que sean muchas cosas, puede que sean poquitas, puede que no tengan conciencia. Cualquier respuesta es muy importante e incluso el sentimiento que la acompaña. Pero la segunda parte de la pregunta es quizá más importante porque a partir del sentimiento que suscita el revisar un poco cómo va nuestro caminar juntos, entonces ver qué nos está pidiendo el Espíritu Santo en este preciso momento de la historia para que caminemos juntos mucho más en concreto, mucho más existencialmente.